Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Hernando, voy a intentar en la medida de mis posibilidades dar respuesta a los diferentes planteamientos que usted nos acaba de hacer hace un momento. Voy a referirme fundamentalmente a todo aquello que pienso que tiene más interés para la Cámara y, sobre todo, al futuro, a lo que yo entiendo y a cómo debemos actuar a lo largo de los próximos meses y a lo largo de lo que dure la legislatura. Señorías, yo no voy a hablar, como es natural, no me corresponde ni hacia el caso ni del Partido Socialista, ni de sus aciertos, ni de sus errores, ni de su historia. Simplemente voy a reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista a lo largo de la historia de España antes del día de hoy y el que espero que desarrolle en el futuro. A partir de ahí ha comenzado usted su intervención hablando de la necesidad de levantar el bloqueo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. He dicho en reiteradas ocasiones que lo peor que nos podía pasar en una situación como la que estamos viviendo es ir a la celebración de unas terceras elecciones. Yo lo que sí quiero decirle es por qué y qué es lo que he hecho yo a lo largo de estos meses. Las razones por las que yo estoy aquí son las siguientes. En primer lugar, porque es urgente, después de diez meses largos de un Gobierno en funciones, que España disponga de un Gobierno en plenitud de funciones. Sinceramente creo que esta afirmación no requiere de explicación alguna. Necesitamos un Gobierno, como existe un Gobierno en todos los países del mundo, porque necesitamos aprobar unos presupuestos, cumplir nuestros compromisos con Europa, con el mundo y afrontar los retos que tenemos como país. Se trata lisa y llanamente de que en España haya un Gobierno que pueda gobernar. En segundo lugar, y esto es importante que lo interioricemos todos, yo estoy aquí porque soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones, el candidato que mi partido presentó a las elecciones. Señorías, es importante y conviene repetirlo, porque diera la sensación en algunas ocasiones de que ese es un tema menor. Y eso es simplemente democracia. Y respetar lo que diga a la gente, te guste o no te guste, creo que es lo más razonable. Señorías, el Partido Popular ha ganado las elecciones y la ha ganado en el mes de junio con una diferencia mayor a la diferencia del pasado mes de diciembre. Y por eso yo me someto a esta investidura. Y eso es importante que lo interioricemos todo. La tercera razón, señor Hernando, es porque no hay una alternativa viable ni razonable. No la hay, señorías. Si queremos ser justos con la realidad, no la hay. Aritméticamente sí que es posible, porque el Partido Popular tiene 137 escaños. Pero todos sabemos que no hay una alternativa viable en esta Cámara. Y precisamente otra de las razones por las que estoy yo aquí, no la más importante, es porque no hay ninguna alternativa más que, como usted acaba de señalar en su intervención, la celebración de elecciones. Pues bien, esas son las razones por las que yo me subo a esta tribuna. Y son las razones por las que yo me subí a esta tribuna el pasado mes de agosto. Y si no lo hice después de las elecciones del 20 de diciembre fue porque tenía la total y absoluta certeza, la constancia, sin ningún género de dudas de que no iba a tener más de 123 apoyos. Y no tenía ningún sentido de que me presentase a una sesión de investidura con 123 apoyos. Vine en el mes de agosto porque había conseguido hasta 170 apoyos. Y porque, sinceramente, en un primer momento pensé que con esos 170 apoyos yo podría gobernar como, después de lo que usted ha dicho, podré hacer ahora. Señorías, y ahora estoy aquí por esas mismas razones porque se ha producido un cambio político, el que todos conocemos, consecuencia de la decisión que ha tomado su partido, que creo que es la más razonable y la más sensata no para los intereses del Partido Popular, ni siquiera para los intereses del Partido Socialista, sino para el interés general de los españoles. Y la segunda razón por la que estoy aquí, señor Hernando, es que yo no quiero que haya elecciones por tercera vez. En eso coincido con usted. Yo no quiero que haya elecciones por tercera vez, aunque a lo mejor a mí me podrían beneficiar. Pero creo que el interés general de los españoles exige que todos hagamos lo que vamos a hacer ahora. Ustedes y nosotros. Señorías, en su intervención, como por otra parte es natural y como yo esperaba, usted ha hecho una crítica de lo que ha sido la gestión del Partido Popular a lo largo de estos cuatro años. No voy a entrar, como es natural, en analizar punto por punto el sinfín de afirmaciones que usted ha hecho aquí. Pero tengo que decir que yo no comparto las afirmaciones que acabo de escucharle. No las comparto, sobre todo en el día de hoy, en el que se acaba de dar a conocer la encuesta de población activa. Hay algunos datos, señor Hernando, que yo creo que son positivos. Y yo creo que la situación en España ha cambiado y mucho desde el año 2011 hasta el día de hoy. Los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa sitúan el número de ocupados en nuestro país ya por encima de los 18 millones y medio. Y hemos estado en este periodo, que ha sido sin duda alguna uno de los más complicados de la historia de España, porque hemos vivido una crisis como no recordábamos en muchos años, hemos estado en el peor momento, primer trimestre del año 2014, en un número de ocupados que no llegaba a los 17 millones. Señorías, en el primer trimestre del 2013 había en España 6.200.000 españoles en paro y ahora son casi 2 millones menos. La evolución que se ha producido en uno de los asuntos que más importan a los españoles y, como intenté explicar en mi intervención de ayer, decisivo además para mantener las políticas sociales, es sin duda alguna una variación que debería merecer algún comentario por parte de todos los aquí presentes y realmente queremos ser justos con los esfuerzos que han hecho los españoles a lo largo de estos últimos años. Señorías, no estoy de acuerdo en las afirmaciones que ha hecho usted sobre lo que ha sido nuestra gestión a lo largo de este tiempo. Sinceramente creo que en España, desde el comienzo de la última legislatura, se ha reconducido la situación económica. En el año 2011 se destruyeron 521.000 puestos de trabajo, más de 1.400 al día, como señalé en la sesión de investidura de ayer. En el año 2015 se han creado 525.000 puestos de trabajo. En el año 2011 el paro subía a un ritmo del 12,4 por ciento anual, ahora baja a un ritmo de más del 10 por ciento anual. El empleo está subiendo en todos los sectores. El crecimiento económico era negativo en el año 2011, menos 1,8. Hoy es 3,2 positivo. Somos el país de la Unión Europea donde hay mayor crecimiento económico, el doble que el conjunto de la zona euro. El crédito a los hogares, que caía un 40 por ciento en el año 2011, está aumentando. Y también el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El déficit superaba el 9 por ciento y ahora el déficit está por debajo del 5 por ciento. Los intereses de la deuda, en algunos casos, hoy son intereses negativos. En el año 2011 pagábamos un tipo de interés en la deuda pública del 5 por ciento. No quiero recordarles cuál era la situación de la prima de riesgo hace unos años, ni la de la inflación, ni el déficit exterior, que lleva cuatro años en positivo, lo cual revela las ganancias de competitividad de la economía española. Los hogares con todos sus miembros en paro y los hogares que no llegan a fin de mes ya son muchos menos que los que existían en el año 2011. Por tanto, permítame, señor Hernando, que yo defienda una gestión que ha sido exitosa y por eso defienda, porque tengo que hacerlo, la continuidad de las políticas económicas que se han puesto en marcha. No por un prejuicio mío, sino porque creo que han sido positivas para el conjunto de los españoles. Señorías, creo que ha hecho usted, no se lo reprocho, puede hacer lo que estime oportuno y conveniente, un esfuerzo para ser más diferente, que es exactamente lo contrario de lo que yo hice en el día de ayer y de lo que creo que necesita España en estos momentos. Yo creo que hoy en España debemos dejar de lado los esfuerzos para diferenciarse del adversario político. Debemos dejar de lado los esfuerzos para ser más distintos, para distanciarse, los esfuerzos para colocar al otro en un extremo en el que no está. Y de esto hablé en mi segunda intervención en la sesión de investidura del mes de agosto, cuando se me dijo usted tiene que aliarse con sus afines, pero es que mis afines no son los partidos independentistas. Tengo bastante más que ver con ustedes, lo siento, al menos así lo veo yo, que en los partidos independentistas. Señorías, no es bueno demonizar al adversario, y menos en situaciones como las que estamos viviendo, porque además el mundo ha cambiado. Hoy Europa fija un marco, nos fija un marco a todos, a ustedes, a nosotros y al resto de los grupos de esta Cámara. Las ideologías tradicionales han evolucionado mucho, se han acercado y las diferencias son menores. Y hoy no es creíble la demonización del adversario. Hoy ya no funciona, la gente lo sabe y es lógico, señor Hernando. Es que coincidimos en muchas cosas, pero sobre todo coincidimos en las importantes. La defensa de nuestra Constitución, que son nuestras normas de convivencia, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, nuestra pertenencia a la Unión Europea, con lo que eso significa, hasta la OTAN, a la que usted se ha referido en su intervención, en las políticas de bienestar. Nosotros también queremos un sistema público de pensiones y un sistema sanitario público y un sistema educativo. Y tendremos que negociar la financiación autonómica. Y las diferencias cuando negociamos la financiación autonómica no vendrán de que unos señores se sienten ahí y otros señores se sienten ahí, sino que vendrán de las realidades de cada una de las comunidades autónomas gobierne en ellas el partido que gobierne. Señorías, creo que eso es bueno. Y, de hecho, como usted recordaba en su intervención, pues a lo largo de estos años hemos llegado algunos pactos políticos muy relevantes para nuestro país. Yo mismo participé en el año 1992 en el Pacto Autonómico, que dio lugar a la reforma después de diez Estatutos de Autonomía. En el año 95 pusimos en marcha el Pacto de Toledo. Hemos aprobado conjuntamente un pacto en materia de transfugismo, en materia de terrorismo, en reforma de la justicia, luego no sirvió para mucho. Hemos reformado conjuntamente la Constitución. Señorías, eso lo hemos hecho entre todos. Y eso es un dato positivo. Y eso hay que perseverarlo y mejorarlo. Y hay que estar orgulloso de lo que le ha ocurrido a este país en los últimos cuarenta años, donde gobernaron ustedes y gobernamos nosotros. Pero algo habremos aportado a este país, a pesar de que hay algunos que entienden que aquí no se ha aportado nada. Señorías, yo no me voy a apuntar a diferenciarme. Nunca lo he hecho. Voy a intentar construir. Y comprendo que mis planteamientos no sean aceptados. Lo comprendo. Pero yo desde el 21 de diciembre llevo diciendo lo mismo. Y nadie me lo podrá reprochar. Desde el 21 de diciembre llevo diciendo, y ayer lo recordé, que lo mejor que podía ocurrir en España era un gobierno de coalición a tres. Lo dije el 21 de diciembre, repito. Un gobierno como los que hay en media Europa. Creo que hubiera sido un magnífico mensaje dentro y fuera de España. Creo que mejoraría la confianza. Creo que ayudaría a consolidar la recuperación y la creación de empleo. Permitiría abordar las grandes cuestiones de Estado y podríamos hablar de gobernabilidad y estabilidad sin que se nos moviera un músculo. Propuse, en segundo lugar, si eso no era posible, que no lo fue, como ustedes saben, un acuerdo parlamentario que aportase un mínimo de estabilidad al Gobierno de España, sin que eso supusiera que nadie tuviera que renunciar ni a sus principios ni a su libertad de actuación. Un acuerdo con unos compromisos para llevar adelante un programa de Gobierno. Eso fue a lo que al final llegamos con Ciudadanos y con Coalición Canaria. Y recuerdo que en el debate del 30 de agosto ya ofrecí algunos acuerdos, como lo hice en el día de ayer, sobre asuntos que, sin duda alguna, tienen su importancia. Pues bien, todo esto no fue posible y al final estamos en un escenario que para mí no es el mejor. Y tengo que decir exactamente lo que pienso en esta Cámara. Soy absolutamente consciente de qué es lo que puede suceder a lo largo de los próximos años. Pero también estoy obligado a intentar que España tenga un Gobierno que pueda tomar decisiones, generar confianza y que sea lo más estable posible. No tenemos... Señorías, como ustedes saben mejor que yo, no hay ningún acuerdo con el Partido Socialista. Pero yo haré lo que pueda para gobernar. Voy a intentar acordar, como dije en el día de ayer. Voy a poner todo de mi parte. Soy consciente de que la gobernabilidad se trabaja en el día a día. También de que tendré la mayor responsabilidad, pero no la única. Esta legislatura será difícil para el Gobierno. Seguro. Lo tengo muy claro. Pero aquí somos 350, señorías. No lo olviden. Y aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. Unos más que otros, quizá. Pero todos estamos obligados a cuidar del interés general. Y la misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro. Porque si no, España no podrá tener un Gobierno donde se tomen decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. Señorías, hay unos mínimos de gobernabilidad. Los hay. Y tan malo es no tener Gobierno como tener un Gobierno que no pueda gobernador. Sin presupuesto, sin cumplir los compromisos con la Unión Europea, corremos el serio riesgo de que España viva una legislatura estéril. Desde luego, por mi parte, eso no se va a producir. Señorías, el señor Hernando, en su intervención, ha hecho referencia a algunos planteamientos que deben corregirse en la actual situación de nuestro país. He leído con atención, y como no podía ser de otra manera, la resolución que ha aprobado el Comité Federal de su Partido el pasado domingo. He escuchado también su intervención de la mañana de hoy. Yo comparto algunas de las cosas que se dicen en la resolución del Comité Federal del PSOE y algunas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí esta mañana. Y otras no. Pero eso es lógico. Y eso es positivo. Desde luego, comparto la posición política del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ante el proceso de investidura. Porque ahí se dice que efectivamente no tiene ningún sentido que haya nuevas elecciones generales el próximo 18 de diciembre. Y ahí se dice, y es verdad, que no hay más que dos alternativas. Nuevas elecciones o desbloqueo de la situación del país. Y ahí se dice que la repetición de las elecciones es dañina para la salud de la democracia. Y es verdad. Y que es perjudicial para el interés de España y de los españoles. Y es verdad. Incluso se dice que puede tener efectos negativos para el Partido Socialista. No lo sé. Pero, desde luego, para el interés general de los españoles sí que los tendría. Señoría, yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que usted ha dicho aquí esta mañana. Vamos a convocar el diálogo social. Los objetivos, pues, evidentemente, pueden no coincidir. Algunos sí que lo harán. Vamos a convocar el pacto de Toledo, como anuncié ayer. Creo que hay que hacer un pacto en materia de Estado de educación. Pero ese pacto no debe consistir en derogar la LOMCE, ni en posturas maximalistas. Ya asistimos a la derogación de una ley a las 48 horas de que un gobierno llegara a serlo. Eso no sirvió para nada ni, sin duda alguna, puso ningún cimiento razonable para construir en el futuro. Nosotros vamos a abordar la suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales de la ESO y del bachillerato hasta que concluyamos el pacto por la educación que propuse en el día de ayer. Y hasta ese momento, la evaluación final del bachillerato, hasta que lleguemos al pacto, vamos a ver qué acordamos, no será necesaria para adquirir el título y tendrá valor únicamente para acceder a la universidad. Señoría, la lucha contra la corrupción es otro punto de encuentro. Creo que es mucho más útil y, sinceramente, creo que es lo que desean hoy una gran mayoría de españoles que, en lugar de comentarla o utilizarla para tirarnos los trastos a la cabeza, seamos operativos e evitemos que se puedan volver a producir en el futuro algunas de las cosas que hemos vivido a lo largo de estos años. También creo que tiene sentido y que no es difícil llegar a entendimiento un impulso contra la violencia de género y también la defensa de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Sin duda alguna, hay otros temas donde va a ser más difícil llegar al entendimiento. Yo estoy abierto a hablar o, como decía usted, si quiere, no me importa nada reconocerlo, obligado a hablar. Pero tengo algunos límites y es obligado también comentar al conjunto de la Cámara cuáles son esos límites. El primero es perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo. Y el segundo es la estabilidad presupuestaria. Y lo es porque la estabilidad presupuestaria es un compromiso con Europa, pero, sobre todo, es que no tener estabilidad presupuestaria acaba perjudicando la recuperación económica y la creación de empleo. Esos son mis límites. A partir de ahí hay que ver qué gastos plantean los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara y qué derogaciones y de qué leyes plantean los grupos parlamentarios de esta Cámara. Hay cosas que se pueden hacer en momentos de bonanza y que incluso son razonables. Pero, como les decía ayer, mientras no haya recaudación suficiente, mientras no tengamos empleo suficiente, tendremos que concentrarnos en aquellas cosas que son más prioritarias y necesarias. ¿Qué es lo que hemos intentado hacer a lo largo de esta legislatura? Primero, las pensiones públicas. Después, la sanidad, la educación. Si yo ya sé que hay muchas cosas que pueden mejorar en este país y trabajo para intentarlo, pero, al final, la buena voluntad no basta. Aunque sea importante, lo que es decisivo es ser capaz de hacer una política económica que genere crecimiento, que genere empleo, que genere recursos y que nos permita mejorar las políticas sociales. Esos serán mis límites. Señorías, ayer, como he hecho en otras ocasiones en esta misma tribuna, expliqué, de forma breve, para no repetirme en exceso, cuál era mi posición en relación sobre lo que es, y hay que llamarle como tal, el desafío soberanista que se está produciendo en algunas instituciones en Cataluña. Yo soy absolutamente consciente de la importancia de este tema. Yo estoy dispuesto a hablar con ustedes y con los que quieran hablar. Estoy dispuesto a hacerlo sinceramente, hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz. Creo que es oportuno hacerlo ahora. Yo propongo que analicemos lo conseguido y que valoremos qué es lo que podemos mejorar, que reflexionemos sobre la España que queremos y sobre las reformas que necesitamos para lograr nuestro objetivo. Es obvio que hay problemas que hay que solucionar. Es obvio que hay tensiones que debemos superar. Y es obvio, señorías, que al menos algunos, no, que todos tenemos la obligación de respetar la ley, porque si no, no seríamos una democracia avanzada. Si no, no viviríamos en un Estado de derecho. Si no, volveríamos a la etapa del más fuerte. Y cuando hablo de respetar la ley, hablo de respetar la Constitución, la soberanía nacional, la unidad de la nación y la igualdad de los españoles. Señorías, a partir de ahí mi máxima disposición al diálogo, pero no a someterme a ningún contrato de adhesión, que es lo único que se me ha planteado a lo largo de estos tiempos. Señorías, no voy a entrar ahora, entre otras cosas porque no lo tengo suficientemente claro, en cuál es el procedimiento ni cuál es el foro donde se puede celebrar este diálogo. Pero sí creo que nuestra obligación es hacer algo que sea operativo, que sea útil y que sirva para resolver este problema y cualquier otro que tengan los españoles. Señorías, termino ya esta intervención. Señor Hernando, la situación es la que es. Todos somos absolutamente conscientes de en dónde estamos. Pero, como dije en el día de ayer en esta tribuna, tengo que entender, porque no puedo pensar otra cosa, ni se me pasa por la imaginación que los 350 diputados que estamos en esta Cámara queremos que en España haya un Gobierno que esté en condiciones de gobernar, porque si no tendrán que decir ustedes qué es lo que queremos y a qué nos vamos a dedicar. Muchas gracias.